Hola, mi nombre es Simón Mejía, hago parte de Bomba Estéreo pero también soy productor y hoy les voy a hablar de mi proyecto Monte, mi proyecto solista Monte. La canción se llama Kakajiká, que es en lengua indígena muisca de Colombia y traduce a Abuela Piedra. Es una canción que tiene mucho esta vibra indígena, por eso decidí desde un comienzo arrancarla con elementos muy orgánicos, con elementos muy de la cultura indígena. Este tamborcito que compré en una feria en Ecuador comenzó a hacer un ritmo muy indígena, muy como de llamado, de ritual. A eso luego le hice el acompañamiento con estos cascabellos, estos zonajeros. Luego, otro instrumento más andino, no es tan... es de culturas más andinas, el charango. Yo soy el experto tocador de charango, pero me parece que suena increíble. Y como apenas estaba aprendiendo... Hizo acordes muy básicos, muy sencillos, muy andidos. Lo metí todo al computador, a mí me gusta mucho producir, como convertir todo en sonidos electrónicos. Lo metí ahí, lo lupié, comencé a adicionarle capas de synths, tanto del Ableton Live, que es el programa que trabajo como synths análogos, que también tengo acá. Luego, en un punto, quise romper como esa pureza de ese momento y comencé a ensuciar, a ensuciar, a ensuciar la canción. Le grabé unos beats que luego se transformaron en batería real con un baterista a Ale de Buenos Aires, que toca increíble. Me gusta siempre hacer los beats tocados. Tocados, también los pongo en el computador y luego voy ajustando de acuerdo a cómo van quedando. Beat electrónico, luego ese beat comenzó a ensuciarlo con la guitarra, ensuciar más, 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 con máxima distorsión posible. La máxima distorsión posible comenzó a crear como una especie de noise. Así fue generando, fui generando capas de guitarras y guitarras encima de otras, que luego además, otro amigo, el guitarrista de Diamante Eléctrico, Daniel, le adicionó más guitarras de Eléctricas encima, haciendo noise, el riff del bajo. Un riff como muy rockero. La canción se volvió como un rock, como medio un rock vintage electrónico. Y así se fue construyendo por capas, 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 que se iba montando una encima de las otras, que iba produciendo, iba agregando sintes, iba cada vez ensuciando más, ensuciando más. Y bueno, así terminó construyéndose la canción. De lo orgánico a lo electrónico, de lo noise a lo rockero, me gusta mucho hacer música electrónica orgánica, que venga instrumentos reales tocados con textura, con... que se puedan palpar, y luego eso entrarle... todas las texturas digitales y bueno, crear atmósfera. Entonces ahí les dejo, para que lo escuchen. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!